Música Muy buenas apañeras y apañeros de los videojuegos Hoy estamos aquí y os voy a traer un video algo diferente Voy a empezar a grabar como ya habéis visto Juegos nuevos El One Piece Pirate Warrior 3 Ya que soy un fan de Del manga de One Piece Música Y me parece que el juego es interesante Y hoy os voy a enseñar un pequeño video De como están regalando un paquete de trajes para el juego Y bueno, yo me he enterado por el Twitter de Bandai Namco Y podemos acceder desde el mismo aquí Consigue este DLC exclusivo para One Piece Pirate Warrior 3 En el rincón VIP Vamos, eso le hay que registrarse en la página de Bandai Namco Que nada, lo de siempre te pide cuatro datos, un correo electrónico y ya está Luego accedes a un rincón, también hay un concurso Que regalan varias figuras que regalan varias figuras y un juego y una cosa así Pero vamos, yo vamos a estar con el tema del DLC Nos metemos en la página de Bandai Namco Una vez registrados Aquí, bueno, ya tenéis aquí Exclusivo rincón VIP Han sacado ahora pues un montón de objetos, promoción del juego Pero a nosotros nos interesa esto de aquí Vamos a pincharlo y aquí está pues eso Van dando unos puntos, con los puntos puedes adquirir diversos objetos y llaperos y chorradillas de esas Pero a nosotros nos interesa este Y en mi caso Es de Steam el juego Me lo compré en Steam, no lo tengo en formato físico Y... 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 vamos a ver Pinchamos aquí Todavía no me lo he descargado así que lo voy a hacer en directo No sé si me saldrá bien o lo que me van a pedir Pero vamos Como ya veis Un paquete regalo Oferta exclusiva del rincón VIP Cinco disfraces One Piece Pirate of the Warriors 1 Traje kimono para Nami No sé si será esto Pero... kimono tiene poco Para Robin Para... traje Amazon Lily Y... para Hancock Boa Hancock Strong World para Nami Y... strong world para Ace No sé, vienen aquí unas imágenes Ah, vale, este será el kimono El kimono de... de Robin De Nami Y... para Ace Traje negro Este... entonces es... kimono Nami Que no... no... Amazon Lily Lily Lily? No sé quién es Lily Es el Robin No sale entonces Strong World para Nami Que será este Y Strong World para Ace Ah, Lily será para Hancock Amazon... ah, vale Amazon Lily Madre mía, es el nombre Nada... Este producto te da derecho a descargar La versión para PC Steam, prohibida a su venta Pi, 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 pi Lo quiero A ver dónde me lleva Me está... de río Eh... por favor Confirma tal, tal, tal Su pedido Uno, dos Vale, vale Tu balance de puntos actual Puntos no cuesta puntos Porque es algo gratuito Confirmación Email Y tengo que meter El mail Vamos a meter el mail Otra vez Confirmo Hotmail.com Confirmo Vale, sí Esta dirección Debe ser válida Para poner El mail No sé cuál Bueno Yo me voy a meter En mi correo De mientras 62 Arroba Hotmail.com Confirmo Venga Porque me mandarán un mail O algún rollo Vale Un mensaje Has enviado tu correo electrónico Acaba de obtener El paquete Vale Vamos al correo Y aquí tenemos Confirmación de pedido Aquí viene Hola Tal cual Van Dijk No sé qué ¿Qué has tu pedido? One piece Pire te agredir Para que te regalo Has sido registrado Aquí está tu código Un código Estamos orgullosos No sé qué No sé cuál Para cajer Códigos promocionales Xbox Live No sé qué En Steam Inicia en tu perfil Crea uno nuevo Vale Pincha en juego Selecciona activar el producto En Steam Intuiza tu código Disfruta Bueno, pues vamos a ver Iniciamos Steam Juegos Activar un producto De Steam Vale Siguiente Acepto Clave el producto Siguiente Ah, ya está One piece Vale Finalizar Pues ahora mismo Se está instalando Como veis Y supuestamente Ya Una vez que se instale Está el DLC Ya tenemos el contenido Que hemos dicho antes El contenido nuevo Descargable De los trajes De esos núcleos Trajes Fácil y sencillo Y podremos disfrutar De Como vamos a ver aquí Si se abre Que parece que no quiere abrirse Sí, sí Eso es Vamos a disfrutar De estos cinco nuevos trajes No es mucho No es mucho Pero bueno Es gratuito Y como ya veis Se hace Dos minutitos Una cosa muy sencilla Ahí que Nada Espero que os haya gustado Este vídeo Tutorial de como descargar Este DLC Gratuito De One Piece Pirate Warrior 3 Y nos vemos En más vídeos Ya nos veremos En el juego Y probaremos Estos trajes Un saludito Y hasta la próxima Bye Bye Bye